Agnes Grey de Anne Bronte capítulo 14. El rector. El día siguiente fue tan espléndido como el anterior. Poco después del desayuno la señorita Matilda tras galopar y desbarrar por unas cuantas lecciones sin provecho y aporrear revengativa el piano durante una hora muy enfadada con él, conmigo, porque su mamá no había querido darle fiesta. Se había marchado a su lugar preferido, el corral, los establos, las perreras. La señorita Rosalí había salido para disfrutar de una tranquila caminata, acompañada de una nueva novela de moda, dejándome en el aula, ocupada en una acuarela que había prometido hacerla y que insistía en que acabase aquel día. A mis pies yacía un pequeño velludo terrier. Era propiedad de la señorita Matilda, pero lo odiaba y tenía la intención de venderlo, alegando que estaba muy mimado. Realmente era un ejemplar excelente de su especie, pero ella afirmaba que no servía para nada y que ni siquiera tenía inteligencia suficiente para conocer a su ama. En el caso, el caso es que había comprado cuando era un cachorro, insistiendo al principio de que no lo tocase nadie más que ella, pero como no tardó en cansarse de un animalito tan desvalido y molesto, de buena gana accedió a mis ruegos a hacerme cargo de él y yo cuidar cariñosamente a la criatura desde la infancia hasta la adolescencia. Naturalmente obtuve su afecto, recompensa que hubiera valorado muchísimo y que me hubiera parecido superaba con creces todas las molestias que me había tomado como si fuera, si no fuera porque el sentimiento de gratitud del pobre Snap le exponía muchas palabras duras y patadas y pellizcos maliciosos de parte de su dueña y si no se hallara ahora en peligro de que lo sacrificaran en consecuencia o lo transfirieran a algún amo rudo o cruel, porque podía ser yo, pero qué podía ser yo para remediarlo, no podía conseguir que el perro me odiase con tanto contrato cruel y ella no se lo iba a ganar con amabilidades. No obstante, mientras estaba sentada en la guisa trabajando con el lápiz, el señor Murray hizo su entrada en la habitación, medio pesarosa, medio bulliciosa. Señorita Gray comenzó, querida, ¿cómo puede estar usted dibujando en un día como hoy? Creía que lo hacía por mi propio gusto. Me sorprende que no se ponga el sombrero y salga con las señoritas. Creo, señora, que la señorita Rosalí está leyendo y la señorita Matilda está entretenida con los perros. Si usted intentara entretener un poco más a la señorita Matilda, creo que no se vería obligada a buscar entretenimiento tal como lo hace con la compañía de perros, caballos, caballerizos. Si estuviera usted con un poco más alegre y dispuesta a conversar con la señorita Rosalí, no iría a deambular tanto por los campos con un libro en la mano. Sin embargo, no quiero molestarla, dijo, viendo supongo que me ardían las mejillas y me hablaban las manos de desagradable emoción. Por favor, no sea tan susceptible o no habrá manera de hablar con usted. Dígame, ¿sabe a dónde puedo, a dónde se ha ido Rosalí? ¿Por qué le gusta tanto estar sola? Dice que le gusta estar sola cuando tiene un libro nuevo que leer. ¿Pero por qué no puedo leerlo en el parque o en el jardín? ¿Por qué ha de marcharse al campo y a las verdas? ¿Y cómo es que se encuentra tantas veces el señor Hatfield? Me dijo la semana pasada que había ido cabalgando junto a ella por todo el camino del musgo y estoy segura de que se ha ido a él a quien he visto por la ventana de mi cuarto de vestir, caminando muy deprisa ante las puertas del parque hacia el campo donde ella va tan a menudo. Quisiera que fuese usted con ella a estar allí y recuérdele con delicadeza que no es correcto que una señorita de su rango y posición de ambula solas de esta forma expuesta a las atenciones que cualquiera se pudiera dirigir, que pudiera dirigir a ella. Como alguna pobre muchacha abandonada que no tenga un parque donde pasear ni familia que se preocupe de ella y dígale que su papá se enfadaría muchísimo si supiera que trata al señor Hatfield de la manera tan familiar que me temo que lo hace. Y o usted, o si cualquier instituto estuviera la mitad de la vigilancia de una madre, la mitad del cuidado ansioso de una madre, a mí me ahorraría este trabajo y usted vería enseguida la necesidad de no perderla de vista y de hacer que se resultara agradable su compañía para que, bueno, váyase, váyase, no hay tiempo de perder. Gritó y viendo como yo había guardado mis pertrechos de pintar y estaba en la puerta apretando la conclusión de su alocución. De acuerdo con sus pronósticos, encontré a la señorita Rosalía en un campo favorito colindante con el parque y por desgracia no estaba sola, pues la figura alta y majestuosa del señor Hatfield caminaba lentamente a su lado. Aquí tenía un conflicto. Era mi deber interrumpir tete a tete, pero ¿cómo hacerlo? El señor Hatfield no lo podía espantar una persona tan insignificante como yo. Era colocarme al otro lado de la señorita Rosalía, imponiendo mi presencia inoportuna. Al hacer caso omiso, su compañero era una grosería de la que no era capaz. Tampoco tenía el valor para llamarla del extremo del campo, diciendo que se requería su presencia en otra parte. De modo que opté por la solución intermedia de caminar lenta pero constante en dirección a ellos, decidida si mi presencia no era suficiente para ahuyentar al pretendiente. Pasaba de largo diciendo a la señorita Rosalía que la buscaba su madre. Tenía un aspecto encantador al embular despacio bajo los frondosos castaños que extendían sus largos brazos por encima de la valla del parque. El libro cerrado en una mano y en la otra un gracil retoño de mirto que le servía de un bonito juguete. Sus relucientes tirabuzones escapándose profusamente del pequeño sombrero y suavemente mesidos por la brisa, las bellas mejillas ruborizadas, con manía satisfecha, los risueños ojos de azules oro lanzando miradas furtivas a su admirador, ahora mirando su ramito de mirto. Pero Snap, corriendo delante de mí, le interrumpió en mitad de alguna réplica medio vivaz, medio juguetona, al cogerle vigorosamente del vestido y tirar con fuerza, hasta que el señor Hatfield asestó un golpe resonante en el cráneo del animal con su bastón, que lo hizo volver conmigo aullando con un clamoroso alboroto que divirtió sobremanera el caballero. Pero al verme tan cerca, supongo que le pareció oportuno despedirse y al agacharme yo acariciar el perro con ostentosa compasión para mostrarle mi desaporación de su severidad, lo oí decir, ¿cuándo la veré de nuevo, señorita Murray? En la iglesia, supongo, respondió ella, a no ser que sus negocios lo traigan otra vez por aquí en el preciso momento en que yo pase. Siempre me las puedo arreglar para tener negocios por los alrededores. Si sé exactamente cuándo y dónde encontrarla, pero aunque quiera, no podría decírselo porque soy tan poco metódica que nunca sé lo que voy a hacer de un día para otro. Entonces deme eso, mientras tanto, para consolarme. Dijo él, medio en broma y medio en serio, extendiendo la mano hacia el ramito de Mirto. No, desde luego que no. Sí, por favor, seré el más triste de todos los hombres si no me lo da. No puede usted ser tan cruel como para negarme un don tan fácil de conceder y sin embargo tan apreciado. Rogó él tan fervorosamente como si su vida dependiese de ello. Pero entonces yo ya estaba a pocas yardas de ellos esperando en paciente que él se marchara. Entonces tenga, cójalo y márchese, dijo Rosalía. Y aceptó gustoso el regalo y murmuró una cosa que le hizo ruborizarse y al hilarear la cabeza con un movimiento brusco, pero con una risita que demostraba que su disgusto era del todo fingido. Luego, con un saludo cortés, se retiró. ¿Ha visto alguna vez un hombre semejante, señorita Gray? Preguntó ella volviéndose hacia mí. Me alegro muchísimo de que haya aparecido usted. Creía que nunca me lo iba a quitar de encima y tenía mucho miedo de que lo viese papá. ¿Llevaba mucho tiempo con usted? No, no mucho, pero es muy impertinente y siempre me está merodeando por ahí, fingiendo que sus negocios y sus obligaciones sacerdotales requieren que venga a estas partes y realmente acechando y saltando encima de mi pobre persona cada vez que me ve. Pues su padre opina que no debería usted pasar por el parque o del jardín sin que le acompañe una persona discreta y matronal, como yo para mantener la raya de los intrusos. Ha visto al señor Hatfield pasar apresuradamente por las puertas del parque y, por lo tanto, me ha enviado a mí con instrucciones de buscarle a usted y cuidarle y de advertirle además. Oh, mamá, es muy pesada, como si yo no pudiera cuidar de mí misma. Ya me ha fastidiado antes con lo del señor Hatfield y le he dicho que puede confiar en mí. No olvidaría su rango y su posición ni por el hombre más encantador que haya existido jamás. Ojalá sin cara de rodillas mañana y me suplicara que fuera su esposa para poder demostrarle lo equivocada que está al suponer que yo podría alguna vez, o como mi Rita, pensar que pudiera ser tan tonta como para enamorarme es impropio de una mujer hacer tal cosa. El amor. Detesto la palabra. Tal como se aplica a una de nuestro sexo, creo que es un perfecto insulto. Podría reconocer una debilidad, pero nunca por uno como el pobre el señor Hatfield, que no tiene ni 700 libras al año para apañarse. Me gusta hablar con él, porque es listo y divertido. Ojalá Sir Thomas Absie fuera la mitad de simpático. Además, debo tener alguien con quien coquetear y nadie más tiene la sensatez de venir por aquí. Cuando salimos, mamá no me permite coquetar con nadie más que con Sir Thomas. Y el que está, y si es que está, y si no está, me siento atada de pies y manos, por si alguien va y se inventa alguna historia exagerada y le mete en la cabeza que estoy prometida o a punto de prometerme con otro. O lo que más es probable, por miedo a su desagradable madre Bea, o se entere de mis procederes, considere que no sería una esposa digna de su excelente hijo. Como si dicho hijo no fuese mayor pícaro de la cristiandad, y como si cualquier mujer medianamente decente no fuese demasiado buena para él. ¿Es verdad eso, señorita Murray? ¿Y lo sabe su madre a pesar de todo? ¿Quiere que se case usted con él? Desde luego que sí. Ella sabe más cosas de su contra que yo. Tengo entendido. Me lo oculta por si me desanimo. Después no sabe que me importan poco tales cosas. ¿Por qué no es para tanto? Estará muy bien que me case, como dice mamá. Y todo el mundo sabe que los virigones reformados se convierten en los mejores maridos. Lo único que yo quisiera es que no fuese tan feo. Eso es lo que me preocupa a mí. Porque aquí en el campo hay tan poco donde elegir y papá no consiente que vayamos a Londres. Pero a mí me parece que el señor Hatfield sería mucho mejor. Y lo sería si fuera Hatchby Park, no cabe duda. Pero el caso es que de hacerme con Hatchby Park lo comparta con alguien con quien lo comparta. Pero el señor Hatfield cree que usted se le aprecia todo este tiempo. ¿No se ocurre pensar en lo decepcionado que se sentirá cuando descubra que estaba equivocado? Claro que no. Será justo el castigo por su presunción, por atreverse siquiera a pensar que yo podría apreciarlo. No hay nada más que pueda divertir que quitarle el velo de los ojos. Cuanto antes lo hagas, pues mejor. No, ya le digo que me gusta divertirme con él. Además, realmente no cree que lo aprecie. Cuido mucho de que sea así. No sabe usted lo bien que me las apaño. Es posible que presuma que puede inducirme a apreciarlo, por lo que pienso castigarle como se merece. Pues cuidado que no le dé demasiado pie para que lo presuma. Es lo único que le digo, respondí. Pero todas mis amonestaciones fueron en vano. Solo sirvieron para hacerla un poco más deseosa de ocultarme sus deseos y sus pensamientos. No volví a hablarme del rector, pero podía ver su mente, sino su corazón. Y aún estaba fija en él y que estaba decidida a celebrar otra entrevista con él, pues aunque cumpliendo los deseos de su madre, me había convertido en su compañera de paseos durante un tiempo. Aún persistía en deambular por los campos y los caminos que estaban cerca de la carretera, y aunque hablase conmigo, leíse el libro que llevaba en la mano, no paraba de detenerse y mirar alrededor o dirigir la vista a la carretera a ver si alguien, si pasaba un caballero. Yo sabía por las injurias ilimitadas que le dedicaba al pobre jinete, fuera quien fuese, que odiaba por no ser el señor Hatfield. Creo, pensé yo, que no le es tan indiferente como ella cree o quiere que creamos los demás, que la preocupación de su madre no está tan infundada como afirma. Pasaron tres días y él no apareció. En la tarde del cuarto día, mientras paseábamos junto a ella del parque, en el campo antes mencionado, cada una provista de un libro, pues yo siempre procuraba llevarme algo para hacer cuando ella quisiera que hablara, de repente interrumpió mis estudios diciendo, oh señorita Grey, haga el favor de ir a ver a Mark Good y llévele media corona a su mujer de mi parte. Tenía que habersela mandado hace una semana, pero se me había olvidado por completo. Tenga, dijo lanzándome su monedero, hablando atropelladamente. No se preocupe en sacarla ahora. Llévese el monedero y dele lo que les parezca oportuno. Iría con usted, pero quiero acabar este tomo. Iré a buscarla cuando acabe, pero de ese prisa y quiere y espere. ¿No será mejor que lea un poco? Vaya corriendo a la casa en busca de algún buen libro. Cualquier cosa servirá. Hice lo que deseaba, pero sospechando algo por la brusquedad de su actitud, lo repentino de su petición, miré atrás antes de salir del campo y allí estaba el señor Hatfield a punto de pasar por la puerta. Al enviarme a buscar el libro, había olvidado que me cruzara con él en la carretera. No importa, pensé, no pasará nada grave. A Mark le vendrá bien media corona, mientras el buen libro también. Y si el rector le robó el corazón a la señorita Rosalí, sólo le suavizará un poco el orgullo. Si al final se casan, sólo les arbalará un destino peor. Ella será una pareja suficiente, buena para él y él para ella. Mark Good era el jornalero tísico que he nombrado antes. Ahora se estaba consumiendo muy deprisa. La señorita Murray, con su munificencia, estuvo literalmente la bendición de uno que estaba preparado para morir. Pues, aunque la media corona le servía muy poco a él, se alegró por su mujer y hijos que pronto quedarían viuda y huérfanos. Después de sentarnos unos minutos y leer un poco para el consuelo, la edificación de él y su afligida esposa los dejé. Pero no había avanzado ni 50 yardas antes de encontrarme con el señor Weston, que evidentemente se dirigía a la misma casa. Me saludó de su manera tranquila y sencilla. Se paró a preguntarme por el estado del enfermo y su familia y con una especie de falta de ceremonia fraternal e inconsciente, me cogió de la mano el libro que estaba leyendo. Volvió a unas páginas e hizo unos comentarios breves, pero muy sensatos antes de volvérmelo. Luego me habló de algún pobre enfermo que acababa de visitar y un poco sobre Nancy Brown. Hizo algunas observaciones sobre mi amiguito peludo de terrier que jugueteaba en mis pies. Finalmente sobre su bondad del tiempo y se marchó. He omitido dar los detalles de sus palabras con la noción de que no iban a interesar al lector tanto como me interesaron a mí y no porque se me haya olvidado. No las recuerdo bien, pues le di vueltas una y otra vez durante aquel día. Y muchos días posteriores, no sé cuánta frecuencia, recordaba cada entonación de su voz grave y clara, cada destello en sus ojos vivos, ojos castaños y cada ativo de su agradable, aunque demasiado fugaz sonrisa. Tal confesión parecerá lo más absurdo, me temo, pero no importa. Ya la he escrito y los que los lean no conocerán a quien la escribe. Mientras iba caminando íntimamente feliz y contento con todo lo que me rodeaba, la señorita Rosalie vino apresurada a reunirse conmigo al paso bollante, la mejilla arrevolada y la sonrilla radiante mostrándome que ella también era feliz a su manera. Corriéndose a mí, enlazó su brazo con el mío y sin esperar recuperar el aliento comenzó. Bien, señorita Grey, considere muy honrada, pues voy a contarles mis nuevas antes de decir una palabra a otra persona. Bien, ¿cuáles son? Oh, ¿qué noticias? En primer lugar, debes saber que el señor Hathel me ha abordado en cuanto me ha marchado a usted. Estaba muy preocupada por si lo veía a papá o mamá, pero usted sabe que no podía llamarla para que volviera, así que, Dios mío, no puedo contárselo ahora, porque veo a Matilda en el parque y debo ir a contarle el chisme a ella. Sin embargo, Hathel ha estado extraordinariamente audaz, indeciblemente halagador y inauditamente tierno. Por lo menos lo he intentado. Aunque no tuvo mucho éxito, pues no es lo suyo, le contaré todo lo que me ha dicho en otra ocasión. Pero, ¿qué le ha dicho usted a él? Eso me interesa más. Se lo contaré también en algún momento futuro. Da la casualidad que me encontraba de muy buen humor en ese momento. Pero, aunque he estado bastante afable y indulgente, he tenido cuidado de no comprometerme de ninguna forma. No obstante, el desgraciado engreído ha querido interpretar a mi gusto y mi habilidad finalmente ha abusado de mi indulgencia hasta el punto de que la gente ha llegado a la respuesta matrimonial. Y usted me ha erguido altiva y con máxima filialdad he expresado mi asombro por semejante incidente y mi esperanza de que no hubiera visto nada de mi conducta que justificase esas expectativas. Tenía que haber visto la decepción que se reflejaba en su rostro. Se ha quedado completamente blanco. Le he asegurado que, por supuesto, lo apreciaba, pero de ninguna manera podía acceder a sus propuestas y que, aunque yo accediera a mis padres, nunca darían su consentimiento. Pero si lo dieran, dijo él, ¿usted me aceptaría? Desde luego que no, respondí yo con una fría determinación que sofocó inmediatamente sus esperanzas. Oh, si hubiera visto usted al mortificado que se sentía, lo abatido por la desilusión a decir verdad, casi le tenía pena yo misma. Aunque hizo un intento desesperado, sin embargo, tras un silencio bastante largo durante el cual él luchaba por serenarse y yo por mantenerme seria, pues tenía unas ganas tremendas de reírme, lo cual hubiera estropeado todo, dijo con un remendo en la sonrisa. Pero dígame claramente, señorita Murray, si tuviese la riqueza de decir Hug Melton o las respectivas de su hijo mayor, también me rechazaría. Contésteme sinceramente por su honor. Por supuesto, dije yo. Eso no cambiaría nada en absoluto. Era una gran mentira, pero aún decía tener tanta confianza en su propio atractivo que decide arribarle sin dejar piedra por sobre piedra. Me miró directamente a la cara, pero me mantuve tan inapacible que no podía imaginarse que decía otra cosa que la pura verdad. Entonces todo lo acabado, supongo. Dijo él, con aspecto de ser capaz de caerse muerto en el acto por disgusto y la inmensidad de la desesperación. Pero estaba enfadado, además de desilusionado, allí estaba él y sufriendo lo indecible, y allí yo, causa inmacericorde de todo, totalmente impermeable a la artillería de sus miradas y palabras serenamente frías y orgullosas, y era inevitable que sintiera algo de resentimiento. Así que comenzó la extraordinaria amargura. Desde luego no me esperaba esto, señorita Murray. Podría decir algo sobre su conducta pesada y las esperanzas que me ha hecho abrigar, pero me abstengo a condición. Sin condiciones, señor Hatfield, le dije realmente indignada por su insolencia. Entonces permita que se lo pida, por favor. Respondió bajando inmediatamente la voz para hablar con un tono más humilde. Permítame rogarle que no mencione este asunto a nadie. Si guarda silencio al respecto, no hace falta que sufra ninguna de las dos partes. Quiero decir nada más de lo inevitable, porque yo intentaré guardar mis propios sentimientos para mí si no consigo aniquilarlos. Intentaré perdonar, aunque no puedo olvidar la causa de mis sufrimientos. Supongo, señorita Murray, que no sabe lo mucho que me ha herido, ni siquiera que lo supiera, pero si encima de lo mucho que ya me ha herido, perdóneme por inocentemente o no lo he hecho usted. Lo aumenta dando publicidad a este asunto desafortunado, o si menciona siquiera, descubrirá usted que yo también puedo hablar, y aunque he apreciado a mi amor, no creo que vaya a despreciar. Se detuvo, pero se mordió los labios exángeles y puso una cara tan terriblemente feroz que tuve miedo. No obstante, el orgullo que mantenía aún por lo que respondí es deñosa. No sé qué motivo supone usted para que yo pueda mencionárselo a nadie. Señor Catfield, pero si hubiera intención de hacerlo, no conseguiría usted detenerme con amenazas, y no me parece muy caballoso que lo intente. Perdóneme, señorita Murray, dijo él. La he querido tan intensamente, aún la adoro intensamente, que no quisiera ofenderla. Pero aunque nunca ha querido, pero aunque nunca he querido, nunca podré amar a ninguna mujer como la he querido usted. También es cierto que ninguna me ha maltratado tanto. Al contrario, siempre me ha parecido que su sexo era el más amable, dulce y tierno de la creación de Dios hasta el momento. ¿Qué tipo más engreído por decir eso? Y lo novedoso y lo duro de la lección que me ha enseñado usted hoy, la amargura de sentirme desilusionado en el único punto en el que dependía la felicidad en mi vida, debe excusarme por cualquier aspereza aparente. Si mi presencia le resulta desagradable, señorita Murray dijo, pues yo miraba alrededor para que viese lo poco que me importaba, de modo que se creía que me había cansado de él, supongo. Si mi presencia le resulta desagradable, señorita Murray, solo debo usted prometerme el favor que le he nombrado y la dejo enseguida. Hay muchas damas, incluso de esta parroquia, que estarían encantadas de aceptar lo que usted ha pisoteado bajo los pies con tanto desdén. Naturalmente se sentirían inclinadas a odiar a una persona cuya extraordinaria belleza ha alejado de ellas mi corazón y me ha dejado ciego a sus encantos. Y una simple insinuación por mi parte a alguna de estas de la verdad sería suficiente para provocar tales chismes contra usted, que podrían hacerle peligrar su futuro y disminuir sus posibilidades de éxito con cualquier otro caballero que usted a su madre pudiera decidir enredar. ¿Qué quiere usted decir, señor? Le pregunté a punto de patalear de ira. Quiero decir que este asunto desde principio a fin me parece que es caso de redomado, coqueteo, por no decir algo peor. Un caso que no le conviene nada, que se proclame a todo el mundo, especialmente con los añadidos y exageraciones de sus amistades femeninas, que estarían encantadas de dar publicidad al asunto si yo les diese el paratexto. Pero le prometo, palabra de caballero, que ni una sola palabra ni una sílaba que pueda perjudicarla usted saldrá jamás de mis labios, de condición de que... Bien, bien, no diré nada, le dije. ¿Puede usted contar con mi silencio si eso le proporciona algún consuelo? ¿Me lo promete? Sí, respondí. Pues ya quería deshacerme de él. Adiós, pues, dijo él con un tono de lo más lúgubre y desconsolado, con una mirada en la que el orgullo luchaba en mano contra la desesperación. Se volvió y se marchó, deseando sin duda llegar a su casa para encerrarse en el estudio y llorar. Si no, se le saltaban las lágrimas antes de llegar. Pero sí, ya ha roto usted su promesa, exclamé, verdaderamente horrorizada ante su traición. Oh, pero solo con usted. Sé que no se lo va a arrepentir. Desde luego que no, pero me dice usted que se lo va a contar a su hermana, y ella se lo contará a sus hermanos cuando vengan a casa y a Brown inmediatamente. Si no, se lo cuenta usted antes, y Brown lo promulgará y hará que se promulgue por todo el condado. Por supuesto que no lo hará. No se lo contaremos ni siquiera a menos que prometa guardarlo absolutamente para sí. Pero ¿cómo pretende que ella cumpla mejor su palabra que su ama más instruida? Pues no se lo contaremos, entonces, dijo la señorita Rosalie, algo irritable. Pero se lo contará usted a su madre, por supuesto, seguí yo. Y esta se lo contará a su padre. Pues claro que se lo contará a mamá. Eso es exactamente lo que tanto me complace. Ahora podré convencerla de lo equivocada que estaba al temer por mí. Y si es eso verdad, me preguntaba qué era lo que le deleitaba tanto. Sí, otra cosa es haber humillado al señor Hatfield de una manera encantadora. Y otra bien, debe usted concederme alguna porción de vanidad femenina. No pretendo carecer del atributo más esencial de nuestro sexo. Y si hubiera visto usted la intensa vehemencia del pobre Hatfield al declamársele, se me tan ardientemente, y hacerme tan halagadora propuesta y su aflicción extrema que no logro ocultar ningún esfuerzo por desorgullo. Cuando le rechacé, reconocería usted que tengo motivos para sentirme satisfecha. Cuanto mayor su aflicción me parece a mí, menos causas de satisfacción tiene usted. Oh, tonterías, gritó la joven temblando en el de enojo. O no puedo, no quiere entenderme. Si no estuviera segura de su magnanimidad, pensaría que me tiene envidia. Pero quizás comprenda esta causa. Satisfacción que no es menor que otra. Y es que estoy encantada conmigo misma por mi prudencia, mi aplomo, mi crueldad. Podríamos decir, no me cogió por sorpresa. No me quedé confusa, ni torpe, ni lela. Actué y hablé simplemente como debía. Y dominé la situación de principio a fin. Y ahí sabía un hombre decididamente bien parecido. Jenny y Susan dicen que es hechiceramente guapo. Supongo que estas dos de las damas que él pretende estarían encantados de aceptarlo. Pero sin embargo, era un compañero inteligente, ingenioso, agradable. No es lo que usted llama inteligente, pero sí suficiente para que sea divertido. Y es un hombre del que no habría que avergonzarse en ninguna parte. Del que no se cansaría una pronto. Si le debo confesar la verdad, a mí me agradaba mucho, incluso más últimamente que Harry Maltham. Y era evidente, él me adoraba a mí. Y sin embargo, aunque me abordó sola y sin estar preparada, tuve la sensación, la sensatez, el orgullo, la fuerza para rechazarlo con semejante zen y frialdad. Ya creo que tengo motivos para enorgullecerme. Y no se enorgullece usted igualmente de haberle dicho que había actuado de la misma forma aunque hubiera tenido la riqueza de Sir Hoth Maltham cuando no era así y de haberle prometido no hablar a nadie de su desgracia, aparentemente sin tener la más mínima intención de cumplirlo. Desde luego. ¿Qué otra cosa podría hacer? ¿Usted no hubiera querido qué? Pero veo, señorita Grey, que no estaba de buen humor. Aquí viene Matilda. Iré a ver qué tiene que decir ella, mi mamá, sobre esto. Me dejó ofendida por mi falta de compasión y pensando sin duda que le tenía envidia. No era así. Por lo menos creo firmemente que no. Le tenía pena. Me asombraba, me asqueaba su cruel vanidad. Me preguntaba qué se le daba tanta belleza a las que tan mal la utilizaban. Y se les negaba algunas que las convertirían en sus beneficios para sí mismas y los demás. Pero Dios es sabio, concluí. Supongo que hay hombres tan vanidosos, egoístas, crueles como ellas y puede que estas mujeres...